La intención es que nosotros como organización ecuatoriana acá, que tiene un fundamento bolivariano, alfarista y llevarista, queremos respaldar la gestión de la diplomacia en representación del gobierno ecuatoriano. Por lo tanto, una vez más que se reúnan las diferentes organizaciones, participaremos dentro de la embajada, si es posible, la mayor cantidad de gente que se pueda poder expresar esta carta de intención que cada uno de ustedes en representación de las organizaciones tendrá y a su vez que el señor embajador pueda transmitir al gobierno de Ecuador esta buena sensación y una vez más el soberano que es el pueblo logre demandar esas exigencias y respaldar esos gobiernos democráticamente establecidos con la democracia. Por lo tanto, una vez más que se ha revolucionado. Tío Caimán ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que viva la patria y hasta la victoria siempre! ¡Gracias por ver el video!